Orgullo de raíces propias de la Sierra, Ciudad Juárez y El Paso. Cerveza es una bebida fronteriza, pero ¿qué significa la Ciudad del Sol para los maestros de la vida? Eso significa nuestro hogar. Tiene que ver mucho con la historia, de la cultura, de la Sierra, aquí de Lower Valley.